Vos juegas a la Play, ¿no te gusta jugar a la Play? Está con polvo. Estoy muy finito, papi, estoy muy bien. Mirá el control que me diste, aparte. Y es para vos. Le vamos a montar a la gente todo lo que la gente quiere ver. Yo le gané al Pipi a la Play, por Guita. Y sí, no, por nada no tiene emoción. No, por nada no te juegas ni tiene cup de malejo. ¿Qué harías por mil pesos Pipi? Por mil pesos yo completaba un jardín de infantes, nada más que diría. Por dos mil. Si el único que me hace hacer esto acá no lo haría por nadie, te juro que por nadie. Yo soy muy amigo de Clemente. Y él me dijo que hay un juego que hacen con la pelota así, 3-2-1, que no tiene rival. Está me loco a mí. Ya va a amanecer y escucho un rock and roll en la radio. ¿Cómo es el 3-2-1-0? Digo, 2, 2, 3, Pipi. ¿Ahora qué tengo la pelotita de gol? ¿Confirmado entonces? Confirmado, ahí estoy. Es casi como un compromiso. Es increíble, el mago Coria. Increíble. Estoy ganando unos pesos. ¿La bola que tiré? Ya estamos para con la bola. ¡Bol! ¡Toma! ¡Toma! Estoy jugando un partido en contra de Carlitos. Hasta ahora vamos ganando. 1-0, pará. Tampoco vas que va ganando. Hola Carlitos, besos. Está todo calculado, fríamente. Demasiado frío, ¿eh? Muy bien. Ahí quiero. Sí, la mujer había perdido la tarjeta de crédito y no la denunciaba el Madrid porque dice que los chorros van a estar menos que la mujer. Igual mira Telefén, ¿sabías, no? Mira Telefén y bueno, alguna rota que tenía. Como dijo el negro Marcheta, espalda, parecés a Valeria Massa. De frente a la abuela de Valeria Massa. Este boludo que así tiene su olor apagado. Hoy les voy a contar cómo le tiré una pared a Bochini. Me tiré. Hay que ir. Se ha hecho. Chau.